La recesión en el mercado de la vivienda está afectando también a las inmobiliarias, que sufren ya el bajón de ventas y en algunos casos han llegado al cierre. En concreto, en los últimos meses, fundamentalmente desde el pasado otoño, han cerrado ya ocho agencias en Ourense. Otras, no obstante, han optado por la reducción de gastos, de ahí que varias hayan cambiado de locales bien situados a pie de calle por otras ubicaciones más económicas, como oficinas o galerías. Incluso algunos agentes decidieron operar a través de Internet sin local propio. Y es que la ralentización del mercado de la vivienda ha provocado un fuerte descenso de las operaciones de venta que gestionaban las inmobiliarias Ourenseanas. Durante el ciclo expansivo de los últimos años, que en la ciudad duró hasta el pasado verano, la media de transacciones por comercial se situaba en dos al mes, pero desde principios del otoño la situación se ha ralentizado y la media está en una o dos ventas por trimestre. La situación sí mejoró ligeramente en el segmento de alquileres. Si antes se realizaban cuatro o cinco por mes, ahora la media aumentó hasta seis o siete operaciones mensuales. Buena parte de los clientes que se acercan a las agencias inmobiliarias pretenden encontrar gangas, pero según constatan los agentes del sector, de momento no existen. Y es que a pesar de la tendencia recesiva que experimenta el mercado, los precios se están manteniendo en los últimos meses.